Diciembre 11 Diciembre 11 Sin embargo, debemos recordar que Pablo afirmó que el Evangelio es locura para la raza humana, que se considera sabia. 1 Corintios 1, 18-23 Ciertamente, así es como Dios nos humilla por nuestra necedad. Porque, si nos molestamos en prestarle la debida atención, hay sobrada instrucción buena y sabia a nuestro alrededor y, sin embargo, no prestamos oídos ni miramos la sabiduría de Dios tal como se nos revela en la naturaleza. Por eso abrió una nueva vía para atraernos hacia sí, por medio de algo que nos parece locura. No debemos juzgar, pues, por nuestro entendimiento humano, lo que leemos aquí acerca de la maldición a la que se sometió al Hijo de Dios. En lugar de eso, debemos deleitarnos en ese misterio y glorificar a Dios porque amara nuestras almas de tal manera que las redimiera a tan elevado coste para Él. Ciertamente, todos nosotros debemos glorificar a Dios porque nuestro Señor Jesucristo se negara a considerar la revelación de sí mismo en su gloria infinita, algo a lo que aferrarse. Tal como lo expresa Pablo, Filipenses 2.6, se vació voluntariamente a sí mismo, no ya sólo adoptando una naturaleza humana y convirtiéndose en un hombre, sino sometiéndose a la muerte más aborrecible a los ojos de Dios y el ser humano. ¿Qué valiosos deberíamos de ser para Él como para experimentar un sufrimiento tan extremo al objeto de redimirnos? Si pudiéramos paladear las implicaciones que esto tiene, ensarzaríamos para siempre su gracia inefable que sobrepasa todo entendimiento humano. Meditación Meditación Nunca deberíamos dejar de arrodillarnos ante el gran coste que entrañó nuestra redención. Que Cristo estuviera dispuesto a cargar con los pecados del mundo y morir una muerte tan vergonzosa y maldita por pecadores como nosotros es algo abrumador y glorioso, así como una lección de humildad para todos. No merecíamos semejante sacrificio, pero Dios lo hizo impulsado por la gracia y el amor más puros. ¡Qué gloriosa verdad es esta para meditar durante el día! Diciembre 11 Si la obediencia es un acto personal de adoración, entonces la desobediencia es también personal. Cada pecado es una violación de una relación, un pecado contra Dios. Creo que generalmente malinterpretamos lo que es verdaderamente el pecado y al hacerlo minimizamos cuán terrible es. Si tú voluntariamente devalúas la naturaleza atroz del pecado, también devaluarás la gracia, la cual es la única cosa capaz de rescatarte de él. La primera forma en que devaluamos el pecado es pensar que solo se trata de un comportamiento. Eso no es lo que la Biblia enseña. El pecado es primero un problema del corazón. Lee la enseñanza de Jesús en el sermón del monte. Mateo 5 a 7 Debido a que vives de lo que hay en tu corazón. Lee Lucas 6, 43 al 45 El pecado es siempre un asunto de los pensamientos, deseos, motivaciones y decisiones del corazón. El pecado es un asunto del corazón que se expresa en el comportamiento del cuerpo. Tu cuerpo físicamente va hacia donde tu corazón ya ha estado. Es precisamente por esto que necesitamos gracia redentora. Podemos escapar de cierta situación, lugar o relación, pero no tenemos ninguna habilidad para escapar de nuestros corazones. Para eso necesitamos gracia redentora. En segundo lugar, tendemos a pensar en el pecado como el quebrantamiento de ciertas reglas abstractas. Pero el pecado es mucho más que eso. El pecado es la interrupción de una relación que resulta en quebrantar las reglas de Dios. Recuerda, los diez mandamientos comienzan con un llamado a adorar a Dios sobre todas las cosas. Verás, es solamente cuando Dios está en su lugar correspondiente en mi corazón que yo deseo vivir de una manera que le complazca. Si Dios no está en su lugar correspondiente, yo me pongo en ese lugar. Escribo mis propias reglas y me dedico a hacer lo que me agrada a mí. Así que cada pecado es en contra de Dios. Cada pecado es un asarto al lugar legítimo de Dios. Cada pecado es una traición contra Él. Cada pecado le roba gloria a Él. Cada pecado niega su existencia y su autoridad. Cada pecado lo reemplaza con algo más. Cada pecado busca quitarle su poder y su gracia. Cada pecado va tras su trono. El pecado es personal y relacional, incluso si no estás consciente de ello al momento de pecar. Es por ello que era correcto para David, quien había cometido adulterio y asesinato. Es decir, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Salmo 51.4 David no está minimizando los terribles errores que cometió contra Belsabé, Urias y el pecado de Israel. Lo que está haciendo es confesar el motivo principal del pecado. El pecado cuestiona la bondad, sabiduría, fidelidad y amor de Dios. El pecado desafía el gobierno de Dios. El pecado establece que eres mejor que Dios. El pecado es personal y por ello Jesús sufrió y murió para que recibiéramos gracia perdonadora. Para profundizar y ser alentado, 1 Samuel 15.